Pobre diablo de Don Omar, la tan esperada por mí, por el coach, por todos. A ver qué me están diciendo en el chat. Gorocho pregunta, ¿vale? ¿Las canciones también se piden por tu IG? Pueden pedirlo por mi IG también, pueden pedirlo por el IG de las 10 más pedidas. Pueden mandar mensajitos durante la semana y seguramente el viernes tempranito ya publicamos un flyer donde pueden votar ustedes sus canciones, pueden escribirlas. Pero si no, nos mandan todos por mensajes. Bueno, nos vamos al top 2. Pobre diablo de Don Omar. Pobre diablo de Don Omar. Me dice que este te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo de Don Omar. Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará, que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo, cuando quiso, que solo te utilizo, de atarte el embarazo. Pobre diablo de Don Omar. Pobre diablo de Don Omar. Se dice que este te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo. Se te ve llorar, llorar, solo llorar, 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 ya no bailes más. Llorar, todo llorar, llorar. Pobre diablo, se dice que este te ha visto por la calle vagando. por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo. Muy bien, hermoso, hermoso este top 2, me encantó, el coach también.